El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero. Y nosotros continuamos en Pedalear de Argentina para el Mundo. Gracias por estar del otro lado. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad. Y lo que decimos siempre, la idea de este programa es invitar a la familia a que se suma a andar en bicicleta. Es un viaje de ida que no vas a retroceder nunca más. ¿Por qué decimos esto? Porque haces gimnasia, porque llegas más rápido, porque no tenés que aparcar, porque casi no tenés que mantener a la bicicleta. Ir de vez en cuando al bicicletero para que te ajuste. O quizás lo podés hacer vos. Entonces esa es la idea. Que te puedas movilizar de una manera sustentable. Y cada vez en todos los municipios, en toda la República Argentina, hay más bicisendas para que se puedan trasladar de una manera segura los ciclistas. Nosotros los que andamos en bici. Ahora es el momento de viajar por el mundo juntos. Porque es Pedalear de Argentina para el Mundo. Pedalear de Argentina para el Mundo. Nos encontramos en Zuc Alhuacif, que es uno de los mercados más antiguos aquí de Qatar, Doha. Nos saben todas las cosas que pueden encontrar, desde souvenirs, ropa, especias, de todo un poco. Pero lo principal es que nos dijeron que hay una bicicletería y vamos por eso. Sí, además también otra de las cosas, estamos aquí en pleno movimiento, plena noche catarí. Una noche agradable, estamos con camperita, es que hay que regatear los precios. Así que vamos a buscar, vamos a encontrar qué es lo que vamos a ver en esta bicicletería. Que si ahora cambio la cámara, hacemos así y ya la estamos viendo. No lo puedo creer que dentro de este lugar haya una bicicletería, Mona. Me encantan, mirá qué lindas. Sí, muchos modelos mountain bike para chicos. Vamos a entrar, decimos siempre Salamu Aleikum, ¿qué quiere decir? Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bueno, y eso se lo decimos a los comerciantes. Vamos a meternos en esta bicicletería. Salamu Aleikum. Salamu Aleikum. Bueno, ahí saludamos a Almudir, que es como si fuera el dueño o el manager del lugar. Y aquí empezamos a ver la bicicletería, Mona. Mirá, tienen, bueno, de todo, ¿no? Mirá, ahí tenés cantimploras. La caramaniola. Candados. Candados, bien. Luces. Luces. De todo un poco, bien completo es el lugar. Sí, sí, bien completo. Casquitos por allá arriba. Vamos a seguir. Bueno, esta es una bici de carrera. A ver si la podemos llegar a ver. Venimos una. Vení así. Súper linda. Sí. Por acá también hay muchas cosas para los chicos. Porque viste que es un lugar donde vienen mucho las familias. Sí, es como que te encontrás de todo acá. Podés comprar desde especias, comida, ¿qué más? Suvenirs para regalar. Mona, está increíble esta bicicletería. Bien como si fuera típica de barrio. Bien, bien, bien local. Bien de Qatar. Bien de Qatar, pero hay unas que son, bueno, quizás muy modernas y todo. Esta debe tener mucha historia. No podemos hacer ninguna entrevista porque no hablan inglés. Y nosotros sí, te esquí árabe, pero no tan para hacer una entrevista. Nos manejamos hablando el árabe, pero no para hacer una entrevista. Es más bien una bicicletería familiar. Sí, podríamos decir que sí. De la ciudad vieja, porque fuera de donde estamos nosotros, claro, sí. Hay grandes como cosas de lujo y todo eso. Sí, muchas tiendas grandes. Vamos a ver afuera qué tienen porque están atendiendo. Bueno, ya estamos afuera y vemos que aquí están distintos modelos, rodados. Se ven de buena calidad, ¿eh? Sí, sí, muy buena calidad. Hay distintos colores. Mirá estas, las de niñas. Sí. Súper lindas. Como para llevar a una... A la muñeca. Tienen la muñeca. Tienen canastito. No podemos creer que Muna se distrajo ahí con el niño. No podemos creer que justo casi en nuestro último día, grabando para pedalear, que veamos una bicicleta en este lugar que en el último donde me hubiese imaginado que íbamos a encontrar. Algo para el programa específico era acá. Estábamos comprando un, ¿cómo es que se llama? Bajur, que son esas cosas que largan olor y de pronto una bicicletería. Apareció la bicicletería. Seguimos recorriéndola en el Zuc Alhuacif, que es además este Zuc del siglo XIX, se remodeló en el año 2006. Tardaron dos años hasta el 2008 y ahora es un lugar típico donde siempre hay que regatear. Pero yo creo que acá no podés regatear los precios de las bicicletas. No, a mí me parece que no. Y lo que es muy curioso es que no hay muchas niñas que anden en bicicleta. No vimos muchas mujeres, ¿verdad? No, 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 son más los nebles. Bueno, acá hay un cliente y la pregunta es, ¿cómo anda en bici con túnica? Bueno, tiene un pantaloncito debajo de la túnica, así que yo intuyo que se la levantará, se subirá y pedaleará. Bastante cuidada la tiene la bici, ¿no? Nueva la tiene. Nuevita, nuevita, limpita. Habíamos rentado una bici que no era muy de nuestro agrado, pero bueno. El taller está a la vista, ¿viste? Sí, eso también está todo mezclado. Comprás la bici. Hay monopatines, ¿eh? Que ahí podemos ver. También hay muchos. Se usa muchísimo el monopatín acá. Bueno, así, improvisado, porque no la habíamos visto y nos encontramos justo en nuestra última noche, vamos a seguir conociendo más países en pedalear. De Argentina para el Mundo. Gracias por estar, gracias por ser parte y conociendo una de las bicicleterías bien típicas de este bello país. ¿Dónde estamos, Mura? En Doha, Qatar. Pedalear de Argentina para el Mundo, lo decimos siempre, lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y podemos estar en todo el mundo mostrando cómo es la movilidad sustentable, de cómo están los ciclistas en otras partes de, ya sea un país, otro continente, obviamente. Y la idea nuestra es que ustedes puedan viajar con nosotros. Vamos a interactuar en las redes sociales, pulgar arriba siempre y pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa Pedalear, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita y se suscriben y ahí estamos en contacto, como decimos siempre. Ustedes y nosotros, nosotros y ustedes. Quiero saber dónde están esos teams para ir a entrevistar, para que nos cuenten su historia y para salir a pedalear todos juntos. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque hablamos con nuestros amigos de Bicicletas Tonino. Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicletas se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos, 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar ¡Suscríbete al canal!